Muy buenas Barbones, que tal como estamos, aquí va Man, el día de hoy continuamos con God of War Ragnarok Vamos a continuar donde nos quedamos, acá hay un cofre que estaba viendo, vamos a ir por él Creo que ese cofre lo puedo abrir de una manera que... No, espérate, 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 pero ese cofre dorado se tiene que abrir de alguna manera Necesito un poder especial todavía, no tengo el material aún Bien, bien, bien No se, no dejan callarse, listo Kratos, bronce, desbloqueado, ¿qué hay acá? De nuevo esta cosa es de viento y se ve que se necesita algo especial, todavía no tengo la herramienta entonces para esto Sospecho que es para Treus o para... No, voy a hacer una misión secundaria así que te vas a esperar Dame la misión secundaria A ver Ven Salí de ahí más rápido que un Tuxel Worm con un cohete en la cola Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa Un Orbe, agradecería si lo encontraba ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada Las usaré para hacerles algo especial para ustedes ¿Qué es el Orbe? Solo traiganla y me harán más feliz que una Misión secundaria de Lenana No se les olvide buscar mi antigua armadura Tenemos que conseguir piezas de la antigua armadura ¿Qué tipo de Orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé A ver, vamos para acá Espérate, reliquias, ¿qué tenemos nuevo? Empuñadura de Graham La puedo mejorar Eso es el amuleto Cuerpo a cuerpo, otorga un periodo A ver, espérate Que aquí estoy viendo La ira espartana está bien Pero esto de la reliquia no lo comprendo Empuñadura de Graham Otorga una oliva de ira y toro a los enemigos ¿Esto se activa cómo? Es el que tengo que equipado Puedo equipar otro también Bueno, vamos a darle una mejora ¿Por qué no? Si lo puedo mejorar, la mejoro ¿Por qué no? La misión, la quería ver ¿Dónde está la misión? Mapa, habilidades ¿Dónde estaba lo de la misión? Oye, no está lo de la misión, ¿no? O si es aquí Ah, caray ¿Cómo era para ver la misión? Aquí está Ok, es esta Entonces la misión de la de esta es esta, ¿no? ¿Acceso místico es Tron? No, esto no es Ir al diario, aquí está Aquí está Aquí está, el diario Activas Ajuste de cuentas Sal del campamento de Freer cuando estés listo Ah, ¿no es una misión entonces? Favores, aquí está Busca el orbe Listo Seguir Ahí está, ¿ves? Era lo que estaba buscando Ahora sí No lo encontraba Recuerdo dónde buscaron acceso Sígueme Parece que ustedes dos se llevan bien desde que terminaron la misión Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo Creo que tenemos un enemigo en común Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok Pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza Cualquiera sea el desafío Hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos ¿No? Sí En cuanto a la propuesta de Prog ¿Te imaginas a dos ex enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes Les doy mi palabra La alianza de Freya desbloquea nuevo equipo de combate y un árbol de habilidades únicos Un uso de flechas sónicas y sello abre nuevas opciones en el combate durante certijos Sí, ya sé, no sé Es lo que vimos Ok, aquí está la estrella El ataque rúnico Y de la armadura Habilidades También Hay habilidades para Freya Bien Ah, le puedo mejorar cosas ya Bien, ¿y esto qué es? Arquería Valkiria Uh, eso se ve bueno Creo que es todo lo que alcanza de momento Sí, bien De la armadura pues no encontré nada para Freya Ah, no, sí, mira Tiene armaduras nuevas Esta es una tónica con cigado Dolor Creo que lo mejor es esta, ¿no? Disponible Ah, le puedo equipar tres Lanzamiento de grado de dos Bien Vamos a equiparle todos los Y ya está Sí, la habilidad de Valkiria Me costó mucho, pero está bien Se ve útil A ver Espérate Cállate Cállate para acá Y esto Avancele, papá Límpialo Cuero acero enano Bueno, lo típico para mejorar Algunas cosas La misión secundaria La misión secundaria está para acá Necesitarás un cincel encantado Para abrirla ¿Y con qué lo abro? ¿Y eso de dónde lo saqué? ¿O quién me lo dio? Adelante Está allá Los elfos del campamento de Freyr Hablaron de una puerta así en Alfheim Nombraron un santuario sagrado De los elfos claros Pasando los baldíos ¿Un viaje a Alfheim? Checo los volúmenes Están altos, ¿no? Para ustedes, creo Ya le bajé Creo que estaban un poco altos Los volúmenes para ustedes Ya los arreglé ¿Ahora? Bueno, podemos decidirlo en la entrada Llegaremos allí en este bote Si logramos despejar esas enredaderas ¿Recuerdas cómo hacerlo? Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ay, eso lo tiene que hacer Atreus, ¿no? No, no, sí hago caso, Magno Sí, Leo Dios escucha bien, ¿no? ¿Esto es grabado o no duermo? No duermo, güey Yo estoy aquí En gran parte porque Atreus descubrió Cómo acceder a las profecías Que los gigantes guardaban Para los suyos Nos enteramos después De que se presentaron Thor y Odín ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi Aunque parece que toda la violencia Fue una distracción Para que Odín pudiera tener Una charla a solas con Atreus ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí Dijo que Odín lo invitó a Asgard Para ayudarlo a encontrar respuestas Las respuestas Las respuestas por las que se lanza Hacia el destino Eso es preocupante Yo tengo hambre Pero no, ya hacen unos tacos Suficiente cena Por hoy Bueno Si estás listo para hablar con él El acceso místico está allá adelante Si no Tengo unos asuntos pendientes Con los que podrías ayudarle O podemos investigar El santuario de los elfos En el desierto de Alfheim Si quieres seguir explorando Tendremos que quitar ese tronco del río No se supone que debería poder Encallar aquí, ¿no? Oye, ¿pero cómo lo voy a quitar? Creo que se huyó esta parte Porque normalmente Debería dejarme Desembarcar aquí Ahí está No aparecía Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión esta Que está a 400 metros Ándale Muy bien Buen comando ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno Para otro momento Tú lo has dicho Vamos Yo quiero hacer La misión esta Vamos a explorar el río Y con suerte Corregir viejos errores ¿Qué es? Bebida hecha de partir Sabia de árbol Hay dos direcciones Izquierda y derecha Vamos por acá Ah, no Pero este es para Atreus Creo que también Esta zona Por lo que hay de viento Y todo Se ve que es para Atreus Sí Entonces para Kratos Es para el otro lado Aparte Ahí se ve algo otra vez Te perdiste el morrillo ¿Qué onda, Herpy? ¿Cómo estás? Y Freya no te odiaba ¿Ya nos perdonó? ¿Nos perdonó Desde que le ayudamos Como a liberarse? Nos ha perdonado Pero Bueno, no nos perdonó Creo que el orbe está más o menos Por donde Freya Quiere que vayamos Porque se está acercando Mucho a esa misión Bueno, es esta la misión La paz de Freya Pero está muy cerca De la zona del orbe También Porque lo que tenemos En el mapa Marcado Es esta Que es el orbe misterioso Y la misión de Freya Está aquí Entonces está cerca Queda de pasada Así agarramos dos misiones De un tiro Creo que voy a tener Que seguir primero La de Freya Para el otro lado Parece que era el orbe ¿El morro ahí anda? Ah, mira Aquí hay otro de estos En el Primero Esto era Bebida hecha Aparte de esa Más fuerza Podría mejorar las relaciones Si intercambiaba nuestra magia Con ellos Técnicas van ir Para lograr cosechas abundantes Suficientes como para alimentar A toda su población Le agradecieron Prendiéndole fuego Es cierto Y vamos a dejarla ahí Por ahora Cascadas Estamos cerca Debería haber una entrada Adelante Vaya entrada No se supone Que conoces La forma de pasar El portal De la peregrinación Puedo abrirlo Solo tenemos Que encontrar El lugar correcto Encontrar el hack Atrás de la cascada Decía Mi señora Tenía curiosidad Sobre un poco De la flora Que encontramos En los viajes Y seguirás Con esa curiosidad No es mi deber Enseñarte Toto Mira Solo preguntaba Y te lo han dicho Puedes repetir eso Creo que Tengo que pasar Pero por otro lado Sabes Creo que por aquí no es ¿Será por el otro lado? El jardín de Astrid La vida silvestre Lo recuperó Alguna vez Fue hermoso A ver Enemigos Cuidado con los cuernos Uy Esto no lo vi Eh Muchas gracias Por los cuernos Cuidado Espérate Ole perro A dormir A dormir Ola derecha Hermano Ay no No Que forma la mía esa Si le tengo que bajar tantito el volumen Tiene nada los efectos Creo Porque si está alto el juego Está fuerte Está fuerte No vi el toro El toro me tomó ¿Dónde estaba el toro? ¿De dónde salió? Está oculto ahí Ay dios Cucha rajo Vísteme esta Perro Viste esta What Ay dios Vamos a agarrar las espadas del caos Mejor tal vez por esta pelea Ah Tiran esa cosa al suelo Creo que son más débiles a los Son más débiles a los Cuidado Detrás de ti Oh man Que desastre Man Que desastre enemigos Vamos a armarnos La de esta Gracias por la Por los bits amigo ¡Cambio! Hermano prepárate Detrás de ti Detrás de ti No ¿Salieron dos? What Son dos amigo Esta zona está complicada Espero que valga la pena Casi me lo llevaba Es como la mini De esta de jefes Es la mini zona de jefecitos A ver Cuidado con los cuernos Detrás de ti Cuidado Detrás de ti Cuidado No 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 Bien. 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 No mames. Madre de Dios. Ya, dime que se acabaron. No me digas. Está desequilibrado. A ver, ¿aquí qué hay? Todo es desolación. Un destino adecuado. Astrid. Freya. Volviste. Astrid. ¿Qué te pasó? ¿Y tu jardín? Rosine Harjar. El trabajo de mi vida. Podrido. Mi monumento a tu gloria. Reducido a esto. Lo siento, mi reina. No necesitas disculparte conmigo, mi amiga. Juré a mantener este jardín florecido. Hasta que volvieras. Vivir por siempre entre putrefacción. Un castigo justo. Volveré a Astrid. Kratos. Furgaremos el veneno de este jardín. Ya. Esa es la misión. ¿Por qué? La tierra es un reflejo de quienes la cuidan. Mientras la tierra esté plagada, su alma también lo estará. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que destruir los totems. Están envenenando el jardín de Astrid. ¿Y cómo los destruyo? Cuando mi jardín florezca, también lo hará mi alma. Ahí se quedó así, mira. Está muerta. Esto menciona un hechizo que pone a dormir a los troles y una reliquia mágica que actúa como una especie de contra... A ver... Oh, me alegra ver que eso aún funciona. ¿Qué? Una pieza de armadura con la marca de Lunda. Lástima que esté rota. Es un buen trabajo. ¿Y por qué dejarla? ¿Sospechas de ella, hermano? Si el orbe que busca es importante, no la habría dejado atrás. ¿Ves el explosivo? Explotarlo podría ayudarnos. Ah. Intenta hacerlo desde un ángulo diferente. ¿Cuál explosivo? El blason familiar de Jenir. Pobre hombre. Aquí... ¿Puedes ver si hay una forma de entrar ya que estás por ahí? Sí, aquí está en el techo. ¿Aprendiste algo? ¡Oh, y mira un jugador de LOL! ¿No le puedo tirar nada? No me digas que no le puedo pegar. Chale, man. Dale, monito. A ver si hago esto. Toma. No. Sin Mune. Maldita sea, mano. No puedo esquitar con ellos. Y esto. Para romper esas plantas usa las flechas rúnicas y el hacha. Ah. Ese es romper esto, de hecho. Y bajo por aquí. Y abro este cofre. Creo que va a haber otra pieza de la armadura de la enana. Ah, no. Es acero enano. ¿Qué? ¿Por qué me saludas? Si quiero romperlas entonces sería la flecha rúnica. Esta. Y el hacha, ¿no? Pero no las rompes. Y ahora sería así. No. No. Mmm. ¿Cómo se romperán? O sea, si le pego aquí. Y utilizo la. Se congela. Y así ya puedo quitar el hacha y queda congelado, pero no se destruye. Y si lo usa esto. No. Ay, dios. Mmm. No. ¿Y si usa el de fuego? No Las que se rompen son las que son un huevo No, pero estas no son un huevo Estas Estas, dices Esas son las que tengo que destruir Y estas no Si destruyo esas Entonces Se desintoxica todo Mira que hay otra de esas A ver, aquí hay que ver como pasamos para allá Allá La puerta se mantiene cerrada con ese contrapeso Si lo bajamos, la puerta abrirá ¿Dónde está el contrapeso? No creo que lo pueda dar de aquí Pero bueno Ah, ya lo vi Ah, pero Destruye esa cadena y el contrapeso caerá A ver Esta parte se ve difícil ¿Qué ves? Pues di Las flechas sello no servirán para esto Hay que buscar otro camino Ah, mira Acá hay algo ¿Será que tengo que ir para allá? Ah, mira Espérate Ya está Entiendo Para destruir esas cosas Hay que darles desde un ángulo a ese jarrón Y es lo que va a destruir las antorchas Aquí está, mira ¿Ves? Y ya con eso Se libera esta parte Y de acá Hay que buscar el ángulo Para destruir el de acá Que el que estaba escondido Era el de aquí Este para darle al jarrón Tiene que tener otro ángulo por acá Entiendo Este ya sé cómo ¿Qué? Ah, no Tiene esa cosa Hay que lanzarle Pero desde más lejos Creo O desde una zona alta Ah, desde acá Como subí ahorita Acá arriba Ahí solo se puede bajar No se puede subir ¿Cómo subí ahorita La de aquí arriba? ¿Era este O el de la derecha? Acá arriba subí ahorita ¿Por dónde subí? Era por acá atrás, ¿no? Acá Y esta Seguramente Desde aquí Listo Otro menos Sí, hay otro Ya los vi Ya los vi Estoy buscando la forma Dame chance Un paso a la vez Un paso a la vez Esta Veo que está El jarrón Creo Listo Creo que ya Listo De nada Hiciste un gran favor Uno temporal El jardín Volverá a morir A todos nos pasa No es razón Para no intentar Ahora hay que Proseguir ¿Cómo darle? ¿Cómo darle? ¿Qué es eso? Ah, mira La torcha ¿Por qué no? ¿No hay un jarrón O algo? Ya, entonces Supongo que será Por Esas enredaderas Crecen desde aquel puente Sí, ¿cómo subo al puente? Crecen desde aquí Entonces Tendría que encontrar La manera de subir Para acá Entonces es por acá Pero no veo Ninguna Zona Tengo que rodear A pesar de sus acciones En Midgard Todavía le importas A Atreus No sé Yo también Crié a Suena poco creíble Pero Era muy parecido A Atreus A esa edad Amaba a su padre Le tenía mucho respeto Y se frustraba Constantemente Porque a pesar De que intentaba No mames ¿Para qué te pones Ahí enfrente? Aquí está Enemigos, ¿no? Ah, lo sabía Ay, creo que no fue Nivel 5 Bestia Creo que estos enemigos No les debería de ganar ¿No? Son nivel 5 No sé si pueda Es muy difícil Bueno, tal vez sí A mitad de la vida De un golpe De un golpe Te mamaste Ni que fuera Ni que fuera Darsul Quedan 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 1- Quedan 1- ¿Más? No, tiene que darme ahora el loot. Polvo de los reinos y madera petria. ¿Qué dejo aquí? Uy, 900 de plata traía. ¡Fácil! Sí, se parece mucho a las peleas de Assassin's Creed, de hecho. No sé por qué... El combate de Assassin's Creed Valhalla es muy bueno. Listo, ahora... Ok, hay que juntarlos un poco más, supongo. Gracias. Me arruinas el juego, Freya, ¿sabes? De una vez dime dónde está el jefe final para no ir. Está muy lejos, ¿no? La puerta está abierta. Podemos regresar y entrar por ahí. Turu. Siento que Kratos de Esparta era más brutal. Sí, pero este Kratos es como un poco más... Profundo. Es más maduro, a ver. El antiguo Kratos era más... Todo lo quería arreglar a madrazos. Y este también. Pero... Este por lo menos... Es un trasfondo diferente, pues. No creo que sea... El otro era más fuerte, ¿no? Fragmento de amuleto. Bueno. ¿Era todo? ¿Podemos seguir? ¿Podemos proseguir, Freya? O ya. Hay que seguir con tu misión. Ay, no. Ya siempre me pasa. Ay, tiro a esto, ¿eh? Ay, tiro a esto, ¿no? Ya hemos completado lo que teníamos que hacer acá. Vámonos, Freya. ¿Elden Ring? Creo que Elden Ring se llevará a juego del año, güey. Es que, a ver. God of War Ragnarok o Elden Ring. Es... Ha ido complicado. Ambos son muy buenos juegos. Bueno, la misión creo que sigue por acá. ¿A quién le darían ustedes el juego del año, gente? A ver, vamos a ver el mapa. Espérame. Estoy muy lejos todavía. Creí que estaba cerca, ¿eh? Mil, ¿qué recuerdas de cuando los Aesir se volvieron contra Freya? Ah, él ciertamente no se lo merecía. Los Aesir eran demasiado indisciplinados e impacientes para la sutileza de la hechicería Vanir. Así que cuando las cosas salían mal, culpaban a su maestro. Así que Freya era un invitado cuando Odín lo quemó. No exactamente. A Odín no le importaba encerrar a Freya. Veía el potencial de la magia y quería saber algo más que cómo mejorar las cosechas. Era una pandilla de unos pocos Aesir, amargados y cortos de vista, los que lo ataron y le prendieron fuego. Como castigo por el sabotaje de el que lo creían culpable. Obviamente sobrevivió. De hecho, aprovechó la oportunidad para escapar. Pero semejante ofensa hizo que la guerra fuera inevitable. Por supuesto, Freya no volvió a ser el mismo luego de eso. Al menos por un tiempo. Su comportamiento despreocupado se transformó en pesadillas, paranoia y agresiones. Déjalo a un lado por ahora. Vamos. Ok, creo que aquí hay enemigos. Así que vale más. Ay, la brujita. Eso hace mucho que no la veía. No me acuerdo cómo se la ganaba a esta bruja. ¿Cómo se la ganaba? Creo que esa bruja le ganas, pero con la ayuda de la Elden Ring, FIFA, Slim. No, va a ganar el Elden Ring o God of War. Está aseguradísimo eso. No mames, me pegan mucho. Voy a usar las spas del caos. Creo que es mejor. Estas son así. Spas del caos aquí. A ver, probemos. No mames, ¿por qué le bajé tan poquito? Creo que le bajo menos, ¿eh? ¡Liberate, amigo! ¡Tú puedes! No, estoy muriendo mucho, ¿eh? Es que no me acuerdo cómo ganarle a este bicho. Si era pegándole con las flechas de Freya. ¿Qué antes era Treus? ¡Detrás de ti! Sí, entre más lejos los tenga, mejor. Porque si me acerco mucho a ellos, me truenan. No, 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 no. ¿Qué? Bien, ¿ven? Es muy diferente ya. Con las spas del caos bien usadas aquí ya. No hay tanto pedo. ¿Qué? ¿Qué tontería. ¿Qué pasa? Otra. ¿Y tú me ayudarás? Por supuesto, Gorgia. ¿Pero con qué fin? Cuando los Ángel ya llegaron, necesitábamos contraatacar. También. Sugerible. Magia seria. Entiendo tu desesperación, pero fue una tontería Claramente, tuve la suerte de que me mataran antes de que mi mente pudiera corromperse Como la de ellos, debes liberarnos Claro La magia Zayder corrompe despiadadamente Esas pobres almas agonizan Entonces les daremos la muerte Concedanles la libertad de la muerte Y que tengo que hacer Estos, tengo que encontrar los sorbes Estos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Destruir ese cofre? ¿O abrir ese cofre, no? Uy, da 400 de PE esa cosa O sea que si vale la pena agarrarlas ¿Pero qué quiere que haga? O sea, supongo que quiere ayuda Pero Acá arriba tiene que estar No, nunca O sea, supongo que puede estar Parece que hay más de la antigua armadura de Lundar Ya casi tengo el conjunto No, esto es para ir allá Debe haber Seider por aquí Tendremos que encontrar otro camino No mames, no me digas que no le puedo dar de aquí Las flechas sello no servirán para esto No me digas que le tengo que dar desde acá A ver Aquí no hay nada ¿Será que si le doy a estas cosas? Ah, ya sé cómo Pero no, no creo que se pueda Si hago el Nah mames Si debería haber funcionado eso, güey No va a pasar Bueno, parece que de momento esto no es Primero es por acá Me pregunto cómo subiremos No podremos Con esas enredaderas en el camino ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Hay que encontrar la R y la P Hay que encontrar la R y la P Creo que aquí está Ahí está el otro Pero Pero para ese Necesito llegar desde otro lado Ah, ya veo eso, mira Pues supongo que bajo Para subir allá Al parecer todo está dormido Ya es noche Ya vamos mucho tiempo de streaming Casi nueve horas Nueve horas Uy, ¿qué es esto? No sé leer Ah, y esta es la que no podíamos abrir ahorita Ya deberíamos poder llegar al lugar de la boda Bien ¿Y yo buscando un lugar para donde ponerme? Abran bien los ojos, banda Porque Gracias Era la R Solo falta la P Pero ¿Dónde está la última? La última La última La última Estar escondido en un lugar bien pasado Oye, ¿y el fantasma qué quiere que hagamos? Dice que le ayudemos Pero Pues no sé cómo quiere que le ayudemos A ese güey O sea, ¿qué quiere que hagamos? ¿Y qué quieres que haga? ¿Quiere que la queme? No sé qué quiere que haga este fantasma Me falta una pieza para poder abrir A lo mejor es el Espera, ¿no será ese allá? No, no es A lo mejor abrir el cofre Es lo que le va a ayudar A ver Uy, estoy O estoy ciego, gente O no veo dónde está el otro O está muy bien escondido ¿Va a subir otra vez? No sé dónde está No sé No lo veo Allá arriba No hay nada No se ve nada Si yo fuera Programador del juego Lo pondría allá arriba En una torre Ya está escondido El de ahí abajo ya está Y el de allá también Tiene que estar por aquí Desde aquí tiene que darme el tiro Por otro lado O desde allá arriba Tal vez me daba la visión Para otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De aquí? ¿Dónde se ve aquel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Creo que puedes verlo desde la tienda Desde acá Estos viejitos escondidos dejan algo No creo, he estado muy lejos Demasiado lejos como para... Gracias Branex, bienvenido amigo No sé, algo me dice A ver, ¿qué puedes hacer con la armadura? Ah, puede mejorarme el hacha de Leviatán Tengo una llama congelada Ole, no la había mejorado ya Oye, pero no... Las había mejorado antes de... De haber terminado el directo ayer Fabricable Vamos a hacernos esto de fuerza Pero esto lo había hecho yo ayer Porque no se guardó Maldita sea, man ¿Y qué me ibas a hacer con la armadura? Creo que armadura, ¿no? A ver Esta fuerza Esta me da fuerza Ah, sí La de Lunda, ¿no? Coraza rota de Lunda No me deja Pero con esto sí puedo hacer La armadura de Lunda Brazalete de Lunda Fuerza, poder único y suerte Vale Una vez No sé si equiparme esta Me da fuerza A ver, me da mucha fuerza 41 Eh Y la otra que me daba, ¿cuánto? La que tenía Del resplandor, ¿no? ¿Cuánto me daba la que traía? Traía esta, ¿no? Uy, me da mucho, man Es mucho mejor esta armadura Me da poder único Yo creo que sí me va a servir Y la escarcela Esta también me da fuerza Suerte Y defensa Y poder único La que tengo equipada ahorita Es el del resplandor Sí, me da Esta Esta es que es mucho mejor Aparte me potencia Todos mis poderes rúnicos Bien Entonces me faltaría Encontrar una pieza Me faltaría encontrar La de la pechera Para poder equiparme Esa Pero creo que sí vale la pena La de Esta La Pero no Todavía no tengo El material Es como roja La armadura Entonces Está bien Supongo, ¿no? Puedo mejorar esta Pero creo que ¿Para qué? Si Cuando encuentre La de esta Ya no voy a necesitarla ¿Qué más? El pecho está Donde limpiaste el jardín No, ya abrí Todo lo que había ahí Ahí estaba La pieza esa Solo digamos que Brock Y yo hemos tenido Ciertos intereses en común Por un largo tiempo Así es Los podría meter En problemas Y volver A sacarte De allí ¿Qué? Eso solo es cierto Casi siempre Bueno, esa Ah, ya la vi, mira Bastante cerca Supongo Era la P Listo ¿Ya encontraron El orbe? Estoy en eso Ya está Si no la veía esa Era la que veía Desde la tienda Con razón Decía que veía Una de ahí Y no sabía De qué era Ya, 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 ya Mira, ven Ahora sí Entonces con esto Que liberamos A la Alma Creo que sí Aumenta mi salud Si Atreus No hubiera estado aquí Quizás Podemos ir otra vez Para saber la verdad Preferiría que no Apuesto a que no Mientras sigan rondando Este reino Yo también haré Bueno, ¿y qué quieres Que hagamos? Pues No nos dices Nomás dices Ayúdame Pero no No dice nada ¿Y este puente Cómo lo puedo tirar? Dejando Que ahí O sea Reventando ese Creo que Ay, Dios Pero no creo que lo pueda hacer Desde la base Desde acá No creo que se pueda A lo mejor Sí tenía tiro Desde allá Pero lo dudo mucho Lo voy a intentar Porque es lo único Que me queda intentar Y creo que sí Porque por algo Me da esto Acá, ¿sabes? Lo voy a intentar A ver No, de aquí No me da tiro, güey No, de aquí ¿Creen que le puedo dar Desde aquí? No 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 No, no es de aquí ¿Cómo bajo ese puente? ¿Será desde otro lado? Mira un cuervo Ahí No No hay manera Desde aquí Es raro Que esté este lado Porque A menos que me dejara No, no me deja Que lado Busquemos otro lado Es que tengo que darle esa cosa de ahí Espérate Buscar el camino por este lado Eso no es nada vergonzoso De todos lados fracasé De hecho creo que es al revés Creo que si es por donde íbamos Vamos a avanzar Porque todavía no sé cómo cruzar para allá Pero creo que es siguiendo la historia Creo que es cuando regresa No justifica lo que dijo en mi boda Pero entiendo por qué sintió tanta ira Esto estaba cerrado ahorita Aquí está, llegamos Espérate Y una vez habilidades ¿Cuántas habilidades tengo de Kratos? Tengo muchos puntos Bien Bien Olé ¿Cómo me cagan? Esos ataques Que te dejan cosas en el suelo Ay Dios Oh What? Ok Enemigos Lobitos A ver A ver A ver A ver Lo mames No mames No mames No mames No mames ¡Aaah! 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 ¿Espadas del caos? Vamos a probar espadas del caos ¡Oh! 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 ¡Suelta, perro! ¡Se trata de ti! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Vienen por el lado izquierdo! ¡A la derecha! ¡Aaah! ¡Pero suéltame! ¡Puto madre! ¡Vamos, grasos! ¡Alejate de ahí! ¡Va, va, va, va! ¡Scusor! ¡Para saber dónde está la pechera! A ver... A ver... ¡No se vuelven a la izquierda! ¡Aaah! 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 ¡Deberá hace ti! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Aah! Ah, no mames. Listo. Mucho mejor. Ok, agua. Ok, a vida. Agua. ¿Por dónde continuamos acá? ¿Será aquí? Aquí. El que usé en mi hijo. Pero la forma en que nuestro hijo enloqueció, me rehusé. Estaba furioso. Y lanzaba todo lo que encontraba. Destruyó la habitación. Luego de eso, todo fue frío. Intenté que funcionase, pero... Nadie hubiera podido vivir así, amistad. ¿Algo interesante, hermano? No. Mueve ese cuervo. Va a estar difícil darle. A ver, para sacar cálculos. Creo que lo más fácil sería darle aquí. Es donde más se para, pero no se cae a tanta altura. A ver. No, está muy lejos. Ah, tal vez un poquito más cerca. Aquí. Cuando pase como por aquí, creo. Qué madre. Ay, Diosito. A ver, vamos a cruzar para acá primero. Más fácil. Eh, no lo veo. Aquí. Esta madre, otra vez. Aquí. Hay que esperarlo. Esta madre, pasa muy rápido. Está bien. ¿Qué? Eso le dio, ¿no? Otra vez. Ahora resulta. Tres horas voy a estar con este cuervo ahora. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. No, eso no le di. Oye. Madre, güey. Tal vez. Qué cuervo me va a tener ahí todo el tiempo. Hasta que le dé. Ya me molestó. A ver, espérate. Se supone que lo más, creo que lo más pelado sería desde arriba, cuando suba por aquí. Seguramente sí. Cuando suba como por aquí, va a ser más fácil. Todavía no está sencillo. No, es que... Es que creo que cuando... Mira, creo que de aquí es más fácil ahora. Ah, de aquí sí. A ver. Como que de aquí me queda en línea recta, ¿ven? Sí, de aquí es. Cuando pase aquí, pumba. Pumba, perro. Tengo que agarrar la línea. Ok, ya le agarré la línea esa aquí. Pasa justo por la cascada. Por favor. Me dicen... Me dicen... Me dicen... El... El sniper. A la primera. Esto se ve raro. Esto se ve raro. Ah, aquí se sube, mira. Close. Se logró. Entonces, ¿dónde viste lo de la pechera? Porque había varios de la pechera. Porque la armadura se ve buena. ¿Qué es esto? Runa destrozada, madera petria. Y mapa del tesoro. Espérate. Veo al... Dame chance. Dame chance, Freya. Tengo que revisar. Tengo que revisar. ¡Gracias! Faltan la C y la N Pero una ya está ¿Dónde están las otras? Esa es la pregunta Allá veo otra ¿Cómo que no? Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Ah, que la madre No se supone que son dobles No No, creo que por ahí no es Bueno, vamos a avanzar primero aquí Ah, y aquí vi otra, mira Gracias Ah, creo que este es para ¿Se podrá subir entonces? No, no me imaginé que regresaré aquí Espérate Espérate Aquí hay otro cofre Déjame abrir esto primero Las flechas sello no servirán para esto Más ira, papá Vámonos Oye ¿Otra vez? ¿Vas a abrirla? Perdón Perdón Unis que andaba viendo lo de la misión Cegadores Cegadores Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Detrás de ti, hermano ¡Golpea tu pecho! Lo que deja caer es muy volátil Por la derecha, hermano Pero no le quiero atacar a él Quería ganarle a los bichos de abajo ¿Por qué no me dejan esos atacar? O sea, quiero primero encargarme de los bichos de abajo Para luego ganarle ese boss Cegadores Claro ¡Cuidado! ¡Es un demorador de armas! ¡No se estenece aquí! ¡Tenemos que el grato! ¡Detrás de ti! ¡Tenemos que el grato! ¡Tenemos que el grato! ¿Estás bien, hermano? ¡Auca! ¡Protégete! ¡Detrás de ti! ¿What? ¡Pero me estaba cubriendo! ¡Está fácil ganarlo al devorador! ¡Me estaba cubriendo bien, gente! ¡No se vale! ¡Cegadores! ¡Claros! ¡Cuidado! ¡Es un devorador de armas! ¡No se pertenece así! ¡Tendremos que eliminarlo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Golpea tu pecho! ¡Lo que deja caer es muy volante! ¡Sí! ¡Si me dejara pegarle! ¡Golpea tu pecho! ¡Cuidado! ¡Datrás de ti! ¡Golpea tu pecho! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Me estoy mamando Ya voy a jugarlo más seguro Estoy muy, 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 muy greedy En estas peleas No voy a desesperarme Voy a jugar primero contra los bichos estos Y luego ya me... ¡Cuidado! ¡Es un devorador de armas! ¡No pertenerse! ¡Deseamos que eliminarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! ¡Es libertable! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Es libertable! ¡Retroceden! ¿Truenan esos bichos? Sí No terminan estos bichos Ya sé ¡Suscríbete! 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 Le tiré la cosa y le hice nada ¡Suscríbete! 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 Este lugar Solía ser sagrado Ahora se encuentra abandonado Vandalizado Solo espero que los objetos que busco Sigan aquí A ver Que bueno que aprendiste las runas hermano Ya se las aprendí el Kratos Aprendí a leer ¿Qué Kratos? ¿Qué? Ahora es que mate perrón Ah no Hay más ¿Qué es eso? Oh chinga Ah o sea que hay otra ¿Pero por qué no cayó? A menos que haya otro tiro Aquí que hay No hay un fantasmita o algo Como las otras ¿Qué antorchas estas? Es un fuego místico Sus llamas duran poco Ah caray Hay que prenderlas Creo que hay que encender ambas antorchas Al mismo tiempo No me digas Eso es Espérate ¿Y qué hay acá? Ay caray Espéreme Tantito Hay tanto de ese día Que quisiera cambiar Si hubiese visto las señales ¿Dónde está la raíz? Aquí está Se van a quemar perros Opa Epa 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 Ay dios Tengo poquita vida El blason de la familia Healy Una de las familias Desgarradas por la guerra Lo que yo quiero es abrir el cofre Aquí Aquí huelen enemigos La pregunta es ¿Cuál es el? O sea Está en un pedestal Junto al balcón Primero debemos eliminar Esas criaturas No hay dios No hay dios Mucho 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 Que avanzar Quiero pasar esta zona Por lo menos Con uno por uno Que baje Mejor No hay dios No hay dios No tengo idea Que he movido Pero creo que Oye tira acá Ah mira Salió El objeto A ver Tras la ceremonia Él mandaba hacer Una cada semana Cada vez eran más bellas Dejó de hacerlo Cuando me rehusé A enseñarle la magia antigua Mi gente También solía enviarme regalos Nunca olvidaré Mi hogar Pero cuando nació Mi hijo También dejaron de hacerlo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Espérate, espérate, espérate Primero acá, mejor Aparte aquí acabo de ver otro de estas cosas ¿Qué hay aquí pues? No puedo leer eso desde aquí Volvamos y echémosle un mejor vistazo Y esto que active aquí, buena pregunta Necesito ver ahorita qué es también Pensé que me sentiría bien rompiendo esto Pero no siento nada Tal vez lo que buscas no se encuentre en una diadema Tienes razón, creo Necesito pegarla desde aquí, bueno ¿Por qué no hace caso la de esta? Da igual Lo que tiré ¿Y esto es de dónde salieron? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Oh no, 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 no! ¡Soscríbete! No, 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 no. Ok, espérate. Estoy seguro que lo que activé acá se veía desde aquí. Era este de acá. Ah, Karen. ¿Hola? Creo que se buggeó ese enemigo. Ataque rápido. Termina con una cuchilla cruzada devastadora. Listo, ahora sí. Ah, ya se desbuggeó. Shit track. Door. Todo lo vamos a leer desde acá. No me digas que falta uno de acá. Ah, falta el de este lado. Creo que estos son con hielo mejor. Ah, no. Ya vi el problema. Oye, pero está a través de la pared el bicho ese. Pero es trampa eso. Está a través de la pared. Está buggeado. Ya, sí, pero está a través de la pared. ¿Cómo le voy a ganar esa cosa si está a través de la pared? Ahí estaba a través de la pared. No mames. Tengo que cruzar entonces por ella. Que sí, vivo muy pocos, amigo. Llevamos muchas horas de streaming ya. Ya sabemos a dónde ir. Y cómo pasar. Sobre todo, porque... ¿Qué pasa pertenecen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo. ¡Rod! ¡Oh! Oye. Lo voy a destruir otra vez. Yo estoy muriendo ya, ya casi. Y va a abrir esto ahora. Aquí no hay para ese secreto como en el anterior que había. Bueno, esto tengo que leerlo. ¿Algo iluminador? ¿Ves? Es que hay unos que sí dan mucha experiencia. Es suerte, supongo. Y hay otras que no. Pero ahí nos queda ese medio 550 dp. Y esto es la... La palabra está completa, pero aún así no puedo leerla desde aquí. Vuelvamos a bajar. Pues por donde vinimos, ¿no? ¿Ahora mejor? No. El dolor solo crece. Nunca podré librarme de esto. ¿Qué más tengo que hacer? Va a ser venano. ¿Y esto? Es una denuncia de mi gente. Hecha durante mi boda. Traidor decía. La palabra fluca. Tras tantas batallas luchadas. ¿Por qué me asusta tanto lo que hay detrás de esta puerta? Las batallas más difíciles son las internas. Pero no dejaré que pelees sola esta batalla. ¿Estás lista? Sí. Ahí está. Mi lazo final con Nazgard. Incrustamos esa espada en el pilar entre ambos. La espada se forjó para la ceremonia. Un símbolo... de nuestra unión. Va a salir un boss ahora. Siempre sale un boss. Siempre sale un boss. Molna. 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 La piedra se rehúsa soltarse. ¡Molna! Las heridas más profundas forman vínculos fuertes. El bastardo lo dijo por nuestros votos. Odio cuando tiene razón. Asgard tiene una parte mía que no puedo cortar. El vínculo con mi hijo, a las Valkirias. Ese maldito reino no solo es de Odín. También es mío. El dolor que causó es suyo. Me rehúso a seguir aferrándome a él. Esta espada... ya no contiene nuestro legado. Pero servirá como el mío. Un uso mucho más adecuado. No salió ningún boss, bueno. Creía que iba a salir uno. O bueno, saliendo a lo mejor salen enemigos. Mardol. Nueva opción de espada desbloqueada. Personalizada. El equipo de Freya. El equipo del menú. A ver. Espada. Ventaja. Tu cuerpo a cuerpo. Golpea con enemigos a velocidad. Bueno, está bien. Está bien. Pero unas cositas... Pero, o sea, solo cambia la ropa. No... No mejora nada, ¿no? O sea... Bueno, vamos más así. Ataque runy con nodo de spas del caos. Daño. Uy, este se ve bueno, ¿eh? Me gusta. Excelente, viejo. Este me gusta. Armadura que tenga yo. Amuletos que son... Listo. No hay ningún cofrecito oculto por aquí, señores. Señoritas. No hay ninguno. No hay ningún cofre. Bueno, no me está buscando. Nomás preguntaba por si estos tienen experiencia. Ya descubrí que los que brillan tienen experiencia. Olvídenlo, no. Falsa alarma. Entonces, ¿cuáles son los que dan? ¿Aprendiste algo? Creo que ya está en la siguiente batalla. Sí. Hoy ganaste una muy importante. Creo que ya sacamos todo. Vámonos. Demasiado bonito para ser verdad. ¡A la bestia! ¡No! ¡El fumo! ¡Ay, maldita sea ese veneno! No puedo quedarme en él. Un milisegundo en él y ya estaba muerto. Creo que ya está en la siguiente batalla. Sí. Hoy ganaste una muy importante. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, sí, perro! ¡Ah, sí, perro! ¡Azla! ¡Azla! ¡Oh! ¡Solder me ferró! ¡Punto de puta! ¡Impresionante! ¿Puedo? ¿Desde cuándo has necesitado pedir permiso? Es que... te debo mi vida, así como es. Y... y yo te causé muchísimo dolor. Te puse en una situación espantosa. Por todo eso, Freya, estoy muy apenado. Bien, quería terminar. Lo sé. Igual juro que haré algo por ti. No importa lo que me pidas, considera lo hecho. Estoy en deuda contigo. Te lo agradezco mucho. Aunque me puedas evitar ser robioso, se ve lo todo. Lamento confesar que nunca sé cómo evitar hacerlo, Su Majestad. Bueno, ya terminamos aquí. Espera. Sí. Sí, saqué todo. No, de aquí no dejé nada. ¿Por qué Freya está allá? Pues es regresar, porque ya revisamos todo acá. Ya prende la antorcha allá. No había nada para allá. Y agarro lo que tenía que agarrar. Por lo menos de aquí. ¿Qué tenía ese cofre? A ver. Acero enano. Ok, sí valía la pena regresarme por uno de acero enano, sí valía la pena. Por acá no hay nada. Vámonos de aquí. Vamos para acá. Ya quedó. Vámonos. Todo limpio. ¡Oh, Dios, hijo de puta! ¡Me asustaste! ¡Oh, perro, suéltame! ¡Un peje lagarto! Ah, ya se me hacía demasiado bonito, para ser verdad. ¡Ah, el hombre! ¡Al aprendo! ¡Ah! ¡A la pata! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! no 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 casi man, me asusto el pinche y pija lagarto hijo de puta ya 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 sé que van a salir aquí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Falta uno Ahora si ya con uno es más fácil ¿Qué? Ay, ese ataque de mierda ¿Qué? Ya lo tenía Por de madre Vámonos Soltan al perro Vámonos 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 ¡Suscríbete! Mira, por allí Ya no hay bote Ni mi bote, se lo comieron Nos dejaron tirados Listo Ya terminamos toda la misión de Freya La que me faltaría sería encontrar El pedazo de armadura Restante de la enana Para poder tener ya esta armadura completa Pero pues ahí Si tengo que buscarla bien Ese último pedazo Porque todavía no sé cómo bajar este puente Tengo que decir Creo que hacemos un buen equipo Con mi cerebro La fuerza de Kratos Y... Sabiduría Magia Capacidad de tolerarte por largo rato Iba a decir brutalidad Eso funciona ¿Te vas a subir a YouTube? Sí, sí, sí Claro Estoy subiendo la serie a YouTube Tengo que subirla Para la banda que lo ve en YouTube Claramente Espérenme Ya, ahorita voy a buscar al orbe Pero me falta Este blason Es mío Este renano Metal pulido Todavía no encuentro la pieza faltante Es la única que me falta O sea, para la armadura esta Porque la que traigo es la de Lunda Nivel 5 Necesito La de la... ¿Cómo se...? Ah, no, ya tengo todo No, me falta O sea Me falta Uno para la pechera Esta La de los brazos aquí La de Lunda Necesito corazón rota Coraza rota de Lunda Para poder tener la suerte Defensa O sea, me da todo mejor Es una buena armadura Pero Fabricar Ese es un problema Porque No sé dónde está Ahorita Yo creo que aquí lo vamos a dejar De momentazo Espérate Este no lo voy a... Bueno, que... La... Luego tengo que revisar Cómo arreglar Hacer esa parte Un gusto es que estés de vuelta Por cierto Saluda a tu fiel seguidor Manuel Oman Ya 5 años de conocerte Empezaste cuando estabas en Twitch Antes de irte a Facebook Ah, muchas gracias Bienvenido, carnal Saludazos Hay una armadura Hay una armadura que te cura un poco Con cada ejecución Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima gente Chaito ¡Gracias!